Vamos al piloto de 12 años que nos viene uniformado, directo del colegio, de la escuela y con su cartera. Jaume, ¿te han dejado que salgas un poquito antes del cole o qué? Sí. Bueno, ¿qué estudias ahora tú, Jaume? Ahora estoy estudiando más que nada social y todo. ¿Y en qué curso estás, Jaume? Ahora en primera mesa. ¿Y qué tal va? ¿Qué tal van las notas? Bien. Sí, estoy yendo bastante bien. Sí, porque si no vas bien no hay carreras, ¿o qué? Sí, ya. ¿No? Esto lo dicen tus padres, ¿no? Bueno, ¿en qué corres ahora, Jaume? Ahora estoy corriendo en 80. 80 centímetros cúbicos. Hemos visto antes tu moto. Es una moto bastante grande para ser una de 80, ¿no? Sí. ¿Te la han tenido que modificar un poquito para que llegas bien? Me han acortado un poco el depósito para que llegue mejor a la manilla. Para que llegaras bien con los brazos, ¿no? ¿Pero te viene grande todavía esta moto? ¿Tienes que llevar algún poco de lastre con el peso? Sí, tengo que llevar lastre también en las salidas. No llego con los dos pies. Tengo que colocarlo. ¿Y cómo lo haces entonces? Me coloco con uno y... ¿Y cómo puedes? Sí. Porque a mí me han dicho, me han chivado un pajarito, que en las salidas la moto está un poquito inclinada. Sí. Y que sabes cómo puedes, ¿no? Sí. Pero es súper complicado. Bueno, si ya te acostumbras... Bueno, ahí estamos viendo imágenes, tú eres el pequeñín, el otro es tu compañero de equipo, ¿no? No, no, el otro es un compañero. Ah, un compañero. Vale. Bueno, no es... ¿Tú era un equipo? No. Y ahí estabais en el circuito de Castellolí, que era la primera prueba del campeonato mediterráneo, ¿no? Sí. Y tú corres en 80 metros cúbicos. Sí. Bueno, ahí estabais en los boxes, preparando las motos... ¿Cómo son estas carreras? ¿Hay mucha competitividad, mucha riguridad? Sí, sí, somos muy competitivos y también hay mucha tensión en la salida. ¿Hay mucha tensión? ¿Y cómo te afecta la tensión en una salida? Pues algún fallo me puede perjudicar en algo, en la salida, adelantarme a veces. ¿Te pones nervioso cuando los mecánicos se van y te quedas solo con la moto? Sí. ¿Y qué piensas en ese momento? ¿Qué piensas? En llevarlo lo más adelante posible a la primera prueba. Lo más pronto, ¿no? Oye, ¿sabes cuántas carreras has ganado ya? Una, de momento con 81. Pero llevas unos años corriendo, ¿no? Ah, no, no. Unas cuantas, ¿no? Pero eres campeón de Valencia de mil motos... Sí. Y también has ganado en 140 y en 150, ¿no? En Territorial y en Bancaja, en campeonatos. Ahora que me decías aquello de la parrilla, Dani Pedrosa en MotoGP también se apoya con un pie. ¿Te fijas cómo lo hace él en la parrilla? También hace muy buenas salidas. Y hace muy buenas salidas. ¿Y tú eres de salidas de Dani Pedrosa o no? Sí, también me gusta mucho Pedrosa. ¿Te gusta mucho? Luego veremos por qué te gusta tanto. Ahí estabais trazando cómo se te da. ¿Tocas con la rodilla en el asfalto ya o no? Sí, claro, ya. Claro, claro. Es necesario, ¿no? ¿Y qué te gusta más? ¿El agua, el seco? La última carrera en Aragón nunca había rodado yo en agua y la verdad es que se ha venido muy bien. Y se la ponen y todo, pero no sé, al ser pequeñito me cuesta bastante nada. Oye, sabemos por qué tu ídolo es Dani Pedrosa. Hemos chafardeado en tu habitación y hemos encontrado esta foto que ahora mismo vamos a ver. Es que tienes tu habitación forrada de cosas de Pedrosa, de Márquez, de Stoner. Te gustan mucho los pilotos de onda, ¿no? Claro. Y ahora vamos a ver tu habitación. A tu padre le hemos pedido que nos haga una foto un poco ahí de escondidas. Y vamos a ver las cortinas y la cama de tu habitación. ¿Cómo tienes las paredes? ¿A ti te dejan tener tu habitación así? Mi madre. José, tú por favor. Mi madre. ¿Y las cortinas de Danilo es la primera vez que lo veo esto? Yo quería una de las cortinas de Dani y me fueron a apuesta contra luz. O sea, ¿las venden en las ciencias? ¿O las hicieron? A lo mejor las hicieron, ¿no? Bueno, sí. Bueno, y además, cuando te vas a la cama, duermes con el edredón de Dani y con la almohada de Dani. Sí. ¿Y qué piensas cuando te apuestas en la cama? ¿Tú un día quieres ser...? Bueno, quiero llegar al mundial y ganar muchos campeonatos y muchas carreras. O sea, tú no solo quieres llegar al mundial. Puedes llegar y ganar. Bueno, aparte, Dani, ¿a qué piloto admiras? ¿En qué piloto te pides? También la personalidad de Nico Terol me gusta mucho y la conducción de Márquez me encanta y la de Salud también. Y además el manager de Nico creo que es la misma persona, ¿no? Sí, es mi manager. Pero la personalidad que tienes es muy luchadora, siempre entrega, es muy cabezota. Cuando quiere hacer algo, hasta que no lo consigue, no para. Bueno, nosotros tenemos un vídeo de Márquez cuando era pequeñito, que tenía unos 10 años también, más o menos como tú, acabas de cumplir el 31 de octubre de 12 años. Y él cuando empezaba, corría así, y él así, con el casco, que casi era más grande que... bueno, muchísimo más grande que su cabeza. Él estaba con su padre, Juliá. Tu padre también va a las carreras, claro. Sí, claro, muy bien. ¿Y te pone nervioso o te ayuda mucho? También hay veces que me ayuda mucho diciéndome lo que tengo que hacer, que no me ponga nervioso, las... cómo tengo que ir, por... sin él no... no podría haber hecho todo lo que he hecho hasta ahora. ¿Y aquí te identificas un poquito con Márquez, viendo estas imágenes cuando corría el 125? Muy pequeñito. Muy pequeñito. Y además sé que desde hace poco te ha fichado el equipo de Márquez, el equipo de Milión Zamora. O sea que tú estás ya un poco en la órbita de Márquez, pero eso a ti no te da igual, ¿no? No te pone nervioso. Hombre, no, no. ¿Te gusta? Sí, es lo que has soñado. ¿Sí? ¿Has hablado con Márquez alguna vez? No. ¿Conoces a Dani Pedrosa? No. Bueno, sí, estudiamos aquí este y hablamos un poco... Oye, al inicio del programa has visto a Iván Cervantes, que te gusta también el enduro cruzando el charco. ¿Quieres saber cómo va a dar la historia? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Que lo cruza o que no? Sí. ¿Sí? Pues oye, vamos a ver el final de este vídeo de Iván Cervantes, a ver si acaba de hacer ese aquaplan imperfecto sobre el agua. Vamos a verlo. Ah, que estamos acabando el programa, por cierto. Nos fijábamos en tu moto, corre muchísimo. ¿A cuánto te pones en la recta? A 190 de más, con el año pasado. Bueno, con esta habré llegado a 180 de más. Bueno, porque tú le das mucho gas, pero además hay gente que te la prepara, ¿no? Sí, claro, gracias a mis mecánicos, ha hecho posible que la moto vaya tan bien. Además, están por aquí. Me gustaría que entrasen. ¿Que entrasen? Pues venga, va, nos despedimos con un pedazo de equipo. Oscar y Artur, ¿verdad? Los mecánicos de Jaume Maséa, del equipo Monolago Competición. A los tres, a Emilio, a Márquez, a todo el mundo. Muchísima suerte en esta temporada y muchas gracias por estar aquí. ¿Una cosita rápida para acabar, Jaume? ¿Algún mensaje? ¿Algún deseo? Ah, que gracias a los sponsors y al equipo, a Repsol, a Miola Coreana y a la COPE, que me han aportado económicamente, y también a Xavi Pérez y a mi padre y a mi familia. Muy bien, Jaume, lo tiene bien aprendido, ¿eh? El chaval crack del futuro del motociclismo. Nos vemos en el próximo Conexia Motor. Gracias por estar ahí, que vaya muy bien.